La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas celebró su centésimo quincuagésimo tercer aniversario, siendo la primera unidad académica de la Universidad de Guayaquil, formadora de grandes profesionales destacados, y que hoy celebró por todo lo alto su aniversario. Sí, realmente nos hemos sentido muy complacidos, felices por la celebración de nuestro 153 aniversario. Hemos tenido también el placer de recibir aquí al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guaya, de la presidenta de la Asamblea Nacional, señora Guadalupe Llori, en fin, hemos tenido reconocimiento de por lo menos dos de los tres poderes del Estado, lo cual realmente nos llena de mucho orgullo y satisfacción. Recibimos un acuerdo de reconocimiento del doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien envió como representante al doctor Milton Velázquez Díaz, exalumno de nuestra institución y juez nacional de la Sala Especializada de lo Contencioso y Administrativo. La ciudad de Guayaquil, pues por la cantidad de estudiantes que tiene, por lo inclusiva que ha sido desde siempre, antes de que se hable de inclusión, sin duda, pues evoca una serie de sentimientos, muchísimos egresados de la facultad, que están en todas partes del país, ejerciendo derecho desde distintas áreas, muchos en la función judicial. Y es por eso que representando al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, máximo órgano en la función judicial, tendríamos que llegar con estas palabras, más a más de que me tocan personalmente como ex estudiante, para lograr dar una especie de aliento, de impulso, hacia los nuevos cambios que sin duda merece la Universidad Ecuatoriana. En la sesión Solecnex se entregaron reconocimientos a ex decanos, docentes y colaboradores que aportan con su trabajo incansable a la facultad.